¿Dónde estará ese pelana de guanaco desde que entró al breakdance ya se cree bailarina y solo esa onda hace? ¿Qué onda hijo? ¿Qué onda? ¡Ay esos pasos! ¡Ah lo sabes! Desde que entres a bailar solo esa onda haces ¡Lo sabes! Yo soy más brequeador de acá de Canasí ¿Lo sabes? Ni ese piojito de bubus me gana No, no mencioné ese nombre ¡Ah como me gustaría que venga ese piojo porque tiene unos pasos así poderosos! ¡Calma! ¡No se alteres! ¡No, calma, 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 calma ¡Por aquí! ¡Cállese! ¡Ve eso! ¡Ay! ¡Pelanay! ¡Mira ese gordo! ¡Pelo! ¡Qué onda ese! ¡Qué onda loco! ¡Qué onda loco! ¡Qué rollo! ¡Qué onda Greña! ¡Cómo andaba! ¡Qué onda loco de acá! ¡Ah ya sabes hijo! ¡Estoy viniendo de las olimpiadas de baile! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Chamaco! ¿Qué crees de ese mato? ¿Quién? ¿Quién es bailarín profesional? ¡No sabes! ¿Estás tú? ¡Yo! ¡Mela Pérez Prado, nene! ¿Neta me lo juras? ¡Oye chavo! ¡Neta! ¡Oye! ¡Qué onda Montanarte! ¿Quiénes? Dale, muéstrame, muéstrame que tienes ¿Me tiro algo? Sí, sí, punchis punchis ¿Me tiro algo? Sí, sí, sí ¡Ahí está! ¡Dale! ¿Qué onda? ¿Me tiré algo? Digo, ¿estás en serio loco? ¿Estás loco gargán? ¡Pues dale! ¿Qué onda? ¡Estás loco! ¡Punchis-punchis! 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 ¡Oye tú! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese chato? ¿Qué grande manica está haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? yo tomé clases con el baile de cuba ¿así? anda para bailar en Simi esta les voy a enseñar como se hace quítese que siga bailando le dio anemia al doctor Simi creo que le inyectaron mal sobres ahora tírate algo muestrale uno estas frio te voy a mostrar te voy a mostrar el paso de la morsa disecada ve 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 mira 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 oye tu vas a ser papá o vas a ser popó ve que jones ve que chisme ve 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 este paso cálmese no llego el legendario de los bailes que que de alucinar o que a mi me la pede espero que ustedes tres fuck muestran o que es un what quien ve quien ve vean esto vean esto uuuh Vertam tirate otro mas mas Oscar es Shakira tírate aú mira el paso este es el paso de los caballitos tírate ahí voy yo dale velo velo este es el paso de la anaconda velo este canal que onda yo te voy a dar la vuelta mortal no estas loco ve este canal velo 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 ching quiero que se rompió yo tengo que ir a comprar tortillas voy a tener una cena ya ganaste buena onda me la pez bravo